Primero Corintios 12, 27 dice Vosotros pues sois, ¿qué cosa? Ojo ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Está usando, dice ¿Tú eres el cuerpo o dice vosotros? ¿Qué palabra está usando? ¿Singular o plural? Plural O sea, el cuerpo es la pluralidad, pero luego dice y miembros, cada uno en particular o sea, en lo particular, ¿somos cuerpo o somos miembros? Somos miembros El problema es que cuando un miembro se cree el cuerpo se cree que es el que debe gobernar se cree que es el que debe el que debe estar al frente el que debe cumplir la función principal Pero, por eso decíamos Iglesia es uno más uno ¿Por qué? Porque el concepto de cuerpo de Cristo es plural es vosotros ¿Y dónde está solo uno? No está él, claro, él está ahí pero en dos o tres ya hablamos de Iglesia en uno hablamos de quizá del brazo amputado del que iba conduciendo ¿verdad? Un miembro que por un momento sigue todavía padeciendo ¿verdad? pero con posibilidades de ser recuperado hasta que finalmente el resto del cuerpo permanece vivo ¿qué le pasa al miembro amputado? se pierde de lo que le daba vida ¿qué es lo que le da vida al brazo? el cuerpo en general porque necesita de la conexión con las venas arterias nervios todo lo que si usted se se pincha acá ¿realmente dónde cree usted que lo siente? ¿lo siente aquí o lo siente en el cerebro? es un concepto porque al final es una conexión que comunica hacia un lugar determinado en dónde está la falla en dónde está el dolor pero qué terrible es cuando alguien no se considera cuerpo individualmente y piensa que las cosas deben hacerse como este miembro individualmente considera nosotros somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es indivisible el cuerpo de Cristo no puede estar dividido porque si un miembro se separa como ya dijimos pues simplemente empieza un proceso de muerte y una sola persona no es cuerpo pero el cuerpo de Cristo no es solamente la congregación local ¿será que solo este es el cuerpo de Cristo? ¿será que hay más? la iglesia acá en este lugar pues es es una ¿qué le podemos llamar? una célula un pequeño grupo y localmente podemos decir alguien es brazo alguien es alguien alguien de acá es pie pero a nivel a nivel estructural a nivel de 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 organismo usted sabe que no es lo mismo organismo que organización ¿verdad? el organismo es viviente la organización es es un es un es algo ficticio inexistente uno dice somos por ejemplo una compañía ¿cómo se llama la compañía? ¿dónde trabaja usted hermano? ¿Marquez Vázquez? ¿alguien trabaja en otro lugar? ¿cómo se llama la compañía? tiene un nombre pero la compañía realmente es es alguien o es algo es algo es ni siquiera es le podemos decir algo pero es es algo ficticio porque no existe no hay una manera de encontrarlo porque decimos sí, aquí está la dirección pero ese es un edificio y el edificio está ubicado en un lugar la compañía no existe en ningún lugar está solamente en papeles eso es la organización pero el organismo existe se puede ver se puede tocar entonces ¿la iglesia que es? ¿es un organismo? ¿o es una organización? ¿qué es la iglesia? es un organismo tiene vida es viviente a veces confundimos esto ¿verdad? y y si hablamos entre denominaciones porque está el concepto de decir bueno ¿será que todos somos cristianos? o no bueno hoy no vamos a hablar de la cristiandad en general hablemos de nuestro nuestro grupo de creyentes ¿verdad? está nuestra congregación local unida adherida a ese proyecto global de misionero evangelístico contribuye la iglesia local con con ofrendas hay una parte de lo que se recauda que va hacia el fondo común que se utiliza para misioneros ¿sabe usted como como tiene la iglesia misioneros en África? ayuda usted ¿contribuye usted en algo con eso? cuando decimos somos miembros de una iglesia no estamos hablando solo de pues el rubito local que se congrega ¿verdad? y cada sábado o cada oportunidad especial la iglesia es un organismo mucho más grande que lo que vemos aquí nada más y es bueno saber que formamos parte de un organismo vivo que crece día tras día ¿cuántos de ustedes reciben el abogado de la biblia? ¿lo reciben? ¿qué le parece ver noticias de decir hermanos en África impresionante la iglesia está haciendo una misión tremenda allá allá hay bautismos en los ríos donde hay filas de personas siendo bautizadas ¿cómo se logra eso? hay misioneros hay pastores hay gente llegando a esos lugares ¿y cómo se sostiene? y dice uno son mis hermanos ¿son sus hermanos realmente? los que están allá en el África que están recibiendo a Jesucristo decimos yo soy parte de un organismo vivo pero entre un organismo tan grande ¿será que yo tengo una función en este organismo tan grande? una función tan importante que si yo la dejo de hacer el organismo va a padecer ¿se cree usted con esa importancia o cree usted que que no es relevante usted en este organismo? si somos miembros en particular bueno como la fábula de la nariz accidentada ¿verdad? y al final dice ya me cansé ya no quiero dejó de cumplir su función y al final todo el cuerpo padece pero el miembro que deja de cumplir su función es uno de los primeros que empieza en un proceso de muerte en un proceso de estar pero ya en apariencia convertirse en el cosmético nada más en la pintura en lo que nada más todos sabemos lo que somos en la calle y lo que somos en casa ¿verdad? cuando nos levantamos si alguien lo llegara a visitar en el momento que usted se está levantando ¿qué diría usted? un momentito nada más y se va y se peina y se pone ropa pues lo más lo más presentable posible dependiendo de quien le esté visitando ¿verdad? porque solemos hacer así ¿no? si a su casa llegara en la mañana el presidente Barack Obama antes esto es una es un algo irrisorio ¿verdad? lo recibiría igual como recibiría a al hermano Joel ¿cómo lo recibiría a él? sería el Julio Julio seguro que se pone la mejor ropa ese día y alguien dirá yo lo recibiría igual la mayoría de personas tienden a calificar entre qué tan importante es el que me está visitando o qué tan menos importante es ¿verdad? pero todos sabemos cómo somos en casa pero todo eso que nos ponemos encima y nos peinamos y todo al final todo eso es puro cosmético ¿verdad? es algo que solo sirve para darnos una presentación hubo alguien que tenía una novia ahí en Guatemala y él le gustaba a su novia y siempre la miraba bien blaquita pero un día la llegó a visitar sin avisar y cuando llega él la vio morena y cuando ella abrió la puerta un momentito dice y se va y se tardó el par de horas que se tenía que tardar para poder presentarse blanca ¿verdad? era toda una era una capa tras capa de maquillaje y él nunca se puso a pensar por qué al final pues el problema no era si era morena o era blanca el asunto está en que cuando salía no era ella era una apariencia diferente a lo que realmente era ella así así podemos ser nosotros también a nivel a nivel de iglesia ¿verdad? como iglesia como grupo local podemos dar la apariencia de que somos una iglesia cristiana una iglesia piadosa que presenta el evangelio y cuando y cuando nos presentamos y cuando nuestro nombre aparece en un directorio y dicen hay una iglesia de Dios allí en Boston dice mire que bonito y y está y los números de contacto y cuando la persona viene el papel decía una cosa pero cuando se presenta quizá nadie le dice no estoy diciendo que eso ocurre aquí ¿verdad? pero quizá nadie le dice bienvenido y al final puede ser que las paredes están muy bien pintadas es triste pensar que nuestros tiempos se invierte más en los templos que en la evangelización si dice todo el mundo está pensando en tener un templo propio no en la gente que va a llenar ese templo y se piensa en algo grandioso y encontramos en muchos lugares donde hay templos majestuosos pero con asientos vacíos cuando alguien pasa por afuera y dice wow que bonito pero cuando entra y no estoy diciendo que ser grupo pequeño es incorrecto no el asunto está en podemos maquillar las cosas para que se vean bien se vean elegantes pero al final no la entana elegancia no 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 engrandece lo que se es por dentro usted cumple una función en el cuerpo gracias